Vecinos del fraccionamiento Los Sauces denunciaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que desde hace nueve años el ayuntamiento de esta ciudad no da mantenimiento a las calles Gorrión, Golondrina y Codorniz, por lo que piden a la nueva administración que se dé una vuelta por estas calles que están empedradas ya que tienen muchos baches y es difícil pasar por estas. Además de que han pedido a las demás administraciones ayuda pero no les han hecho caso, es por ello que quieren evidenciar la falta de mantenimiento que hay, siendo que estas calles son muy transitadas. Cabe mencionar que este medio acudió a dichas calles y se pudo observar que sí hay baches. Algunos carros que pasan a alta velocidad pegan, otros carros los esquivan, algunos están tapados ya que los mismos vecinos lo han hecho. Incluso han puesto algunos señalamientos en estos para así prevenir a los automovilistas para que no pasen por ahí y tengan cuidado. Una de las calles se encuentra empedrada de un lado y de la otra es terracería, por lo que pasan los carros y pegan o bien se quedan ahí debido al golpe que recibe el vehículo. Asimismo las grúas se han llevado a algunos carros de estos vecinos ya que dejan sus automóviles por un parquecito que está cerca de estas calles, pero ellos alegan que no hay donde estacionarlos ya que en la calle no se puede por el mal estado en el que se encuentran. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Brenda Beltrán.